La inversión de la cadena Discovery fue dada a conocer el lunes anterior mediante una publicación en Facebook por parte del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Según los responsables del proyecto, la primera etapa estará ubicada en una finca de más de 2.000 acres, a 2,3 kilómetros del aeropuerto Daniel Oduber, y a 5,3 kilómetros de la ciudad de Liberia, cabecera de la provincia de Guanacaste en el país centroamericano. En un sentido más que simbólico, Guanacaste al recibir esta inversión durante los próximos años, va a convertirse en un motor que propulsará a todo el país y permitirá que este avance junto con ella por los caminos del desarrollo sostenible. Además de lo turístico, este proyecto tiene componentes de salud, residenciales, industriales, de generación de energías limpias. El desarrollo estará a cargo de la empresa Sun Latin America y la compañía Discovery Communications Inc. El financiamiento de este parque proviene de inversionistas privados, según Iliana Rodríguez, representante de Discovery en Costa Rica. La idea de desarrollar un destino en Costa Rica está alineada con nuestro objetivo de proveer experiencias auténticas a nuestros huéspedes. Este es entonces un proyecto que está alineado con la perspectiva nacional sobre turismo sostenible. Es un proyecto que se afincará en una de las regiones más hermosas del mundo, que es la provincia de Guanacaste, pero que traerá beneficio para todo el país. Este es un proyecto que tiene como propósito proveer de una experiencia a la gente que en él participe, tanto local como de fuera del país. Discovery Costa Rica tendrá en su primera etapa un parque de aventura y dos hoteles. En las siguientes etapas se pretende construir un hotel de playa y se está gestionando un hotel de montaña, cercano a los volcanes. Además, se sumarán experiencias enfocadas en la naturaleza y la aventura en diferentes parajes de Guanacaste y zonas aledañas.